Buenas noches, nace hoy un nuevo programa bajo el amparo del Ayuntamiento de Baeza, dedicado a acercar nuestro patrimonio histórico al ciudadano de la mano de especialistas que han estudiado nuestra ciudad, sus gentes y o las manifestaciones históricas, artísticas y patrimoniales que nuestros antepasados han desarrollado. Por lo tanto, dedicaremos nuestra atención al patrimonio material y al inmaterial y como cronista oficial conduciré el espacio, lo que no quita que en alguna ocasión sea yo directamente el que desarrolle un tema de interés. El programa lo tendrán todos ustedes en sus pantallas de Nueve La Loma Televisión los terceros viernes de cada mes, a excepción de los meses de julio y agosto. La idea es clara, aproximar parte de nuestro acervo cultural a todos ustedes de la mano del cronista de Baeza. Por lo tanto, hablaremos de arqueología, de archivos, de arte, de historia, de arte y costumbres populares y también de literatura. Y precisamente ese es el tema de esta noche, Baeza en la literatura, o mejor dicho, Baeza en la poesía. Y para hablar de este asunto inmaterial pero tan importante, hemos invitado a una persona fundamental en esta temática. Se trata del baezano Damas Ochicharro, al que doy la más cordial bienvenida y agradezco su predisposición para ilustrarnos sobre los escritores que han vivido en Baeza o son nacidos aquí y han escrito su obra en nuestra ciudad o sobre nuestra población. Muchas gracias, José Luis. Vamos a ver si sale en condiciones lo que podamos hacer, lo que queramos hacer de la cantidad de autores que han pasado por aquí. No hay uno ni dos, son muchos. De algunos no tenemos seguridad. Por ejemplo, de Jorge Manrique. Pero bueno, ahora iremos aclarando lo que podamos en este sentido. Bueno, gracias Damas Ochicharro de nuevo y voy a dar una pincelada biográfica de Damas Ochicharro, del doctor Damas Ochicharro. Nació en Baeza en 1948 y vive entre nosotros. Fue un estudiante brillantísimo desde el principio de su aprendizaje hasta la obtención de su doctorado. Se formó en el Instituto Santísima Trinidad y en la Universidad de Granada, donde se licenció en Filología Románica en 1970 con premio extraordinario de licenciatura, además de premio nacional fin de carrera al mejor expediente académico de España y, cuando se doctoró, obtuvo el mayor galardón con el premio extraordinario de doctorado. Su currículum docente ha sido muy amplio. Profesor de la Universidad de Granada, catedrático de enseñanza media y profesor y primer catedrático de literatura española de la Universidad de Jaén. En la actualidad está jubilado y reside, como he dicho antes, entre nosotros. Sus publicaciones son amplísimas, lo que indica que ha trabajado mucho a lo largo del tiempo. Ha escrito 45 libros y 200 artículos especializados, lo que nos señala la magnitud de su quehacer y, tal vez por eso, no es una persona excesivamente conocida, pues ha estado centrado en sus investigaciones. Ha escrito importantes aportaciones sobre Santa Teresa de Jesús, Torre de Villarroel, San Juan de la Cruz, los hermanos Machado y sobre Ángel Lázaro, por citar unos ejemplos. Es, desde 1981, consejero de número del Instituto Estudios Jernenses, igualmente académico correspondiente de la Real Academia Alfonso X el Sabio de Murcia. Pero lo que hoy nos lo trae aquí, a nuestro espacio, es la literatura baezana y, en concreto, la poesía histórica, de la que él ha escrito diversos textos. Podemos recordar, a título de ejemplo, lo siguiente, Alonso de Bonilla en el conceptismo, estudio y antología de San Juan de la Cruz a los Machado, o literatura y cultura baezana siglo XX, incluido en la historia de Baeza, que se publicó en 1985 y coordinó al profesor de la universidad, entonces, de Jaén, José Rodríguez Molina. Aparte de lo apuntado, Damaso, desde su niñez, ha recitado muy bien los versos de los grandes poetas. Quiero recordar, en este sentido, una intervención suya, con tan solo cinco o seis años en el patio neomudejal del Palacio de los Condes de Mejorada, inmortalizado por una elocuente fotografía donde declamaba de memoria una notable composición poética. Esperemos que esta noche nos haga partícipe a los televidentes de La Loma de esas cualidades declamatorias y nos regale algunos poemas sobre Baeza o de la literatura del siglo de oro. En fin, podríamos hablar mucho rato del currículum del doctor Chicharro, pero vamos a hablar de los principales hitos de la literatura baezana o de lo escrito en nuestra ciudad. Si recordamos, las primeras manifestaciones literarias de la época cristiana son los romances fronterizos del siglo XV. El primero de ellos, Romance del Cerco de Baeza, dice así, cercada tiene a Baeza ese arraez audallamid, con ochenta mil peones, caballeros cinco mil. Con él va ese traidor, el traidor de Perojil. Por la puerta de Bedmar la empieza de combatir. Ponen escalas al muro, comiénzale a conquerir. Ganada tiene una torre, no le pueden resistir. Cuando de la de Calonge, escuderos bisalí. Ruiz Fernández va adelante, a que ese caudillo ardil. Arremete con Audalla, comiénzale de ferir. Cuando le ha la cabeza, cuando cortado le ha la cabeza, los demás dan a fue. O el más conocido, del que vea de cinema, que los primeros versos. Moricos, los mis moricos, los que ganáis mi soldada, derribé desmea Baeza esa villa atorreada. En fin, ya nos ponemos en manos de Damaso para que nos destaque lo más significativo de la poesía histórica dedicada a nuestra ciudad. Buenas noches. Muchas gracias, José Luis, por tu presentación. Lógicamente, uno que ya tiene una cierta edad ha tenido que hacer algo. Y en fin, vamos directamente al tema. Si hubiera que empezar por algún sitio, había que empezar este asunto relacionado con Baeza por, seguramente, el Marqués de Santillana, sería uno de los primeros, Jorge Manrique también. De Jorge Manrique no tenemos constancia documental de que estuviera aquí. Lo que sí sabemos hoy ya es que no nació en Paredes de Nava, como nos enseñaron a nosotros, sino que nació por aquí, en la Sierra de Segura, puesto que su madre estaba aquí, cuando él nació. La seguridad cronológica es apta y, por tanto, lo de Paredes de Nava hay que olvidarlo. Pero no tenemos constancia documental de que estuviera en Baeza. En cambio, del Marqués de Santillana, sí, por una razón muy clara. Él fue nombrado hombre de frontera, frontero, se decía entonces, por parte de Juan II, para tranquilizar y para aplanar las luchas fratricidas, o no tanto, entre personajes de distintas clases, entre personajes de alta nobleza, que cuando se hacían con el Alcázar no había manera de echarlos de aquí, y entonces fue especialmente cometido, como se decía en aquel momento, para que viniera por aquí a poner paz. Y efectivamente la puso, de forma muy clara, muy contundente, se habla de muchas cosas que no hace falta referir, pero desde el punto de vista literario es aquí donde empiezan las serranillas famosas. Y la toponimia no nos dejará mentir, porque, evidentemente, si vemos la primera, la que se llama Setranilla V dice, Entre Torres y Canena, acerca de Sallosar, fallé en Mosa de Bedmar, San Julián, en buena entrena, peyote negro vestía, elienzos blancos tocaba, afuera de la Andalucía, el de alcohol que se calzaba. Si mi voluntad ajena no fuera en mejor lugar, no me pudiera excusar de ser preso en su cadena. Evidentemente está hablando de Torres, Canena, Bedmar, él residía aquí por aquella fecha y se refiere a los lugares que va conociendo poco a poco, porque se movió bastante por esta tierra. Realmente, aparte de esto, hay que irse rápidamente a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz está aquí mucho más tiempo, San Juan de la Cruz es un poeta hiper conocido, probablemente el mejor poeta español de todos los tiempos, no se puede decir de otra manera. Y lo que sí quisiéramos dar como noticia es que aquí se empieza a componer probablemente su mejor obra, el cántico espiritual. El cántico espiritual se termina, esto se dice habitualmente en los manuales, en el Carmen de los Mártires de Granada, pero se empieza aquí. Una obra de esta categoría, de este tenor, no hace falta nombrarla ni hace falta referirla. Nos encontramos además con que él funda en Maestra y funda el famoso colegio-convento de San Basilio. Los que tenemos ya una cierta edad sabemos lo que era el Carmen, donde hoy está la escuela de arte y oficios. Y aquello, para los niños que teníamos entonces 6-7 años, nos servía de motivo de arrastre para jugar por allí y para recoger todas las piedras que podíamos y para hacer todo lo que hubiera que hacer, porque el Carmen era un lugar abierto. No había nada, era una tierra baldía. Eso sí, fustas de columnas y capitales había bastante, después desaparecieron, pero allí se fundó el colegio-convento de San Basilio. Razón por la que San Juan de la Cruz estuvo aquí, probablemente por la relación con los catedráticos de la universidad. Él lo hace unos cuantos años después, pero manda a su estudiante, a los estudiantes del colegio-convento de San Basilio, para que sean formados en la universidad, lo cual es fundamental. Ya saben ustedes que aquello fue llamado el nido de los conversos, ese sería un tema que nos llevaría muy lejos. Santa Teresa también lo fue, como es lógico, ella se rodeó de conversos y, por supuesto, la Universidad de Baeza también lo fue. Lo cual demuestra dos cosas, es que vino gente de mucha calidad, gente con posibilidades económicas y gente que tenía ganas de avanzar, porque realmente los conversos siempre fueron gente muy avanzada en todo y particularmente en la religión. Cuando se hacían católicos, se hacían de verdad y ahí estuvieron para siempre. De San Juan de la Cruz, lógicamente, habría que leer la parte que compuso en Baeza, el cántico espiritual, aunque sea de manera parcial. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y erasido. Pastores, los que fueres desallá por las malladas a lotero, si por ventura vieres aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Oh, bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, oh, prado de verduras de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Contesta, mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y en yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. Y todos cuantos vagan de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan, y déjame muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo. Estamos ante uno de los versos más completos de nuestra literatura. Por eso se escribe aquí, aunque después se ratifique y se termine en el Carmen de los Mártires de Granada. Hablar a estas alturas de la vida de la poesía de San Juan de la Cruz es hablar de una grandísima personalidad. Lo hemos tenido aquí bastante tiempo, está fundando por aquí, el Colegio Convento de San Basilio está ahí, por lo menos sus restos, aunque sean la Escuela de Arte y Oficio. De Santa Teresa habría muy poco que decir, porque aunque también estuvo, tenemos seguridad documental de que estuvo en Baeza, ella lo que le interesa es la fundación de Beas de Segura, sus monjitas de Beas, y dejó por lo menos puesta la base de lo que después sería el convento de la encarnación de Baeza, pero eso no lo fundó ella porque se funda bastante tiempo después. Sin embargo, sí habría que centrarse en un personaje de primer nivel, muy desconocido en su tierra, aunque tenga ya una calle, me refiero a Alonso de Bonilla y Garzón. Alonso de Bonilla es un poeta de primer nivel, es el que está entre lo que llamamos técnicamente el manierismo y el conceptismo. De hecho, lo consideramos un precursor del conceptismo, hoy ya se le considera conceptista, durante muchos años fue un precursor, y se cifra el paso del manierismo al conceptismo en dos autores, un segoviano, Alonso de Lederma, y un baezano, Alonso de Bonilla. Alonso de Bonilla es un poeta de gran intuición, escribe prácticamente un 90, un 95% de su producción de temas religiosos, tiene temas profanos, pero mínimamente, y es además un autor que tiene esa facilidad para escribir, esa cantidad de poesía que tiene. Sus libros son amplísimos, algunos tienen 688 poemas, otros tienen menos, pero es un poeta abundante, capaz, con retórica, con conocimiento, formado, bien formado, de hecho, él vivió parte de su vida en Córdoba, la mayor parte de aquí, nace en Baeza, en torno a 1570, conservamos el acta de bautismo, se bautiza en la iglesia del Salvador, allí también pudo estar su cuerpo durante bastante tiempo, puesto que tras su muerte en 1642, los propios doctores de la universidad se hacen cargo de aquellas misas que había que costear siempre de su sepultura y se le tiene como uno de los suyos. Eso nos lleva a plantear una cosa, es que tuvo estudios universitarios Alonso de Bonillac, cuyo oficio fue platero, vivía en la calle Platería, como tantos otros plateros, viajaba constantemente a Córdoba, donde la platería ya sabemos que es suficientemente conocida y abundante, se casa en primer matrimonio con una cordobesa, después con una baezana y en general es un hombre dedicado a la literatura y a la platería casi en idéntica proporción. Para que veamos un poco, solamente quiero darles un par de datos, puesto que esto es un programa relativamente corto, para que veamos un poco cuál es su calidad, no haría falta más que leer algo de lo que dicen de él los grandes autores de la literatura española y me refiero en concreto a Lope de Vega a quien se le mandó o se le encomendó redactar el informe para la publicación de algunos de sus libros y que llega a decir más o menos lo siguiente, hablando del nuevo jardín de flores divinas, cuando le piden opinión dice muy poderoso señor, yo he visto por mandado de vuestra alteza este libro y fuera de que no tiene cosa alguna que contradiga a nuestra santa fe, hallo que el título nuevo jardín de flores divinas le puede servir de censura, porque todo él es un jardín de maravillosos pensamientos hallados con tanta gracia y agudeza que en este género de poesía no he visto quien le iguale reparemos un poco en el elogio subidísimo de Lope que emplea términos como pensamiento agudeza en sentido técnico claramente relacionado con el conceptismo literario y sobre todo la afirmación de que no hay quien iguale a Bonilla en este género de poesía es decir en la conceptista se desprende de sí mismo un cociente apoyo del Feni a este tipo de obras sabidos que Lope de Vega cuya producción equivale a varias literaturas estamos hablando de 1800 comedias pero su producción equivale digo a varias literaturas cobra los más variados aspectos del barroco y por supuesto también el conceptismo insiste luego Lope en valorar la utilidad del libro para la práctica en las festividades de los santos etcétera etcétera y otros muchos elogios que no quiero leer pero que representan lo que en aquel momento fue Alonso de Bonilla un autor de primer nivel hoy no lo tiene tanto ya está recogido en los manuales desde hace bastante tiempo pero no llega a ser lo que son las primeras las primerísimas figuras quisiera leerles solamente un par de poemas uno manierista y otro conceptista para que veamos un poco con quién nos las habemos dice en un texto el manierista siguiendo vaso natural porfía la piedra hasta el centro que apetece el aire puro seca y humedece el fuego da calor el agua enfría la presencia del sol engendra el día levanta el vuelo el ave nada el pece anda todo animal la planta crece la piedra imán levanta el norte guía bufa el pesado buey bala el cordero conoce al dueño el campo del olfato el caballo le relincha el león brama todas las cosas con eterno fuero siguen su natural y el hombre ingrato no sigue el suyo pues a Dios no ama esto es un texto manierista está poniendo durante 13 versos está colocando que todas las fuerzas de la naturaleza cumplen con su misión el aire puro seca y humedece el fuego da calor el agua enfría la presencia del sol engendra el día levanta el vuelo el ave nada el pece la piedra y mal levanta el norte guía etcétera y en el último sigue todo su fuero su natural porfía y el hombre ingrato es el único de la naturaleza que no sigue el suyo pues a Dios no ama esto es una composición puramente conceptual ahí está el manierismo y después el que nosotros consideramos siempre lo hemos considerado así el mejor texto la capacidad de Bonilla para escribirnos verdaderamente con retórica y con sentido de la realidad de cómo hay que escribir un texto este poema que intento leer porque creo que lo merece se trata de un texto que puede compararse con cualquiera de los mejores de toda la lírica de nuestro siglo XVII dice así es Dios la original circunferencia de todas las esféricas figuras pues cercos orbes círculos y alturas en el centro se incluyen de su esencia de este infinito centro de la ciencia salen inmensas líneas de criaturas centellas vivas de las luces puras de aquella inaccesible omnipotencia y la pregunta a la virgen virgen si es Dios el centro y el abismo de donde salen líneas tan extrañas y vuestro vientre a Dios incluye dentro vos sois centro del centro de Dios mismo y tanto que al salir de esas entrañas se hizo línea Dios de vuestro centro es pura retórica es puro juego pero es un poema verdaderamente espectacular creo que es suficiente para que sepamos que es lo que tenemos en esta tierra quien fue Alonso de Bonilla ya he dicho platero hombre relacionado con Córdoba que se case que está sepultado o por lo menos lo estuvo en la iglesia del Salvador un gran hito Alonso de Bonilla está claro dentro del siglo de oro y quizás tendríamos que irnos a ya digamos en el siglo XX esa persona esa personalidad que a todos los baezanos y que tiene esa trayectoria y esa proyección mundial como es la figura de Antonio Machado evidentemente lo de Antonio Machado es otra cosa pero Antonio Machado viene a Baeza pues porque necesita huir de donde está la muerte de Leonor Izquierdo le hace plantearse muchas cosas piensa en el suicidio así se lo confiesa a una muna en una carta él piensa en suicidarse de forma clara pero el éxito que tuvo Campos de Castilla este libro que tengo aquí en las manos es lo que hace que desista y pide el primer destino que se cree en el cuerpo de catedráticos lo mismo le da venir a Baeza que a Santiago de Compostela o a Valencia exactamente igual cuando viene a Baeza se pone muy contento porque ve que el ferrocarril llegaba hasta Baeza teóricamente él quería que llegaba hasta Baeza y entonces cuando ve que se queda a 14 kilómetros y por una tartana con la que había que subir aquello le sirvió de cura de espanto para no creer tanto en las cosas pero de hecho Antonio Machado no ve a Baeza no mira a Baeza mira el paisaje de Baeza mira a la gente mira a las personas pero la ciudad le queda un poco al margen de hecho no cita que yo sepa ninguno de los grandes monumentos creo que salvo la catedral y además eso es todavía más llamativo cuando él mismo vive en frente de una de las grandes fachadas la fachada de nuestro ayuntamiento que pasa por ser un modelo de su arte pero es muy curioso que él que se está vistiendo todos los días en frente no haga ni una sola referencia al ayuntamiento él habla de la gente de la gente de los amigos en todo caso de la gente con las que convivir con las que estar y realmente se puede decir que si no fuera porque conocemos donde vivía poco podríamos decir de Antonio Machado sí por supuesto el poema Meditaciones Rurales nos cuenta su estadía aquí cómo es su vida con quién se relaciona pero ya está su tristeza interior de la que se va curando poco a poco y de hecho se cura aquí hay otra cosa muy llamativa el teatro de los Machado se empieza a escribir aquí con Manuel cosa que tampoco es muy conocida para que veamos un poco lo que es la vida de Machado en Baeza vamos a leer un poquito de su poema de un día Meditaciones Rurales aunque sea archiconocido él dice M. Aquillá profesor de lenguas vivas ayer maestro de Gaisaber aprendí de Ruiseñor en un pueblo húmedo y frío destartalado y sombrío entre Andaluz y Manchego invierno cerca del fuego fuera llueve una agua fina que ahora se trueca en neblina ahora se torna agua nieve fantástico labrador pienso en los campos señor que bien haces llueve llueve tu agua constante y menuda sobre Alcacelis y Avares tu agua muda en viñedos y olivares te bendecirán conmigo los sembradores del trigo los que viven de coger la aceituna los que esperan la fortuna de comer los que o gaño como antaño tienen toda su moneda en la rueda traidora rueda del año llueve llueve tu neblina que se torne en agua nieve y otra vez en agua fina llueve señor llueve en mi estancia iluminada por esta luz invernal la tarde gris tamizada por la lluvia y el cristal sueño y medito clarea el reloj arrinconado y su tic-tic olvidado por repetido golpea tic-tic yate oído tic-tic tic-tic siempre igual monótono y aburrido el latido de un corazón de metal en estos pueblos se escucha el latir del tiempo no en estos pueblos se lucha sin tregua con el reloj con esa monotonía que mide un tiempo vacío y la pregunta pero tu hora es la mía tu tiempo reloj el mío tic-tic era un día tic-tic que pasó y lo que yo más quería la muerte se lo llevó lejos suena un clamoreo de campanas arrecia el repiqueteo de la lluvia en las ventanas fantástico labrador vuelvo a mis campos señor cuánto te bendecirán los sembradores del pan señor no es tu lluvia ley en los campos que hará el buey y en los palacios del rey o agua buena deja vida en tu vida o tú que vas gota a gota fuente a fuente y río a río como este tiempo de hastío corriendo a la mar remota con cuanto quieran hacer cuanto espera florecer al sol de la primavera sé piadosa que mañana serás espiga temprana prado verde carne rosa y más razón y locura y amargura de querer y no poder creer creer y caer y ya se va a la botica de almazán la rebotica y allí discute comenta habla con los amigos pero este es Machado de Baeza Machado estuvo un año en el hotel comercio en la habitación número 15 no se podía costear el estar un catedrático de instituto con lo que se ganaba entonces y no hubo más remedio que cambiarse una casa y en la casa ve eso el ambiente estas tardes tristes de invierno ve lo que tiene delante se identifica con el campesino se identifica con la gente al principio no tanto después ya sí y vive esa vida de normalidad que es la típica de Machado en Baeza los poemas que escribe pocas veces citan a la ciudad alguna vez sí pero muy pocas veces este es el Machado de aquí no podemos pedir otra cosa es un subverso tan importante cuando habla de de la ciudad moruna tras la muralla etcétera bueno y sus recuerdos ahí se conoce bastante bien ya por muchos estudios y muchos trabajos aquí era el momento de recordar quería yo recordar el hallazgo digamos el encuentro entre el joven Lorca con Antonio Machado en Baeza y motivó en 1916 que después cuando Federico García Lorca escribió su primer libro Impresiones y Paisajes le dedica un capítulo a Baeza que Baeza es muy interesante por cierto un capítulo espléndido en un artículo Ciudad Perdida que acabamos de terminar hace dos o tres días pues hablamos de eso de los autores que hablan de Baeza el caso de Federico García Lorca es típico y el artículo que le dedica que publica en Impresiones y Paisajes es verdaderamente espléndido se puede aprovechar porque merece la pena es un artículo que tiene todavía mucho de romanticismo pero que ya tiene esas cosas las visitas de Lorca a Baeza se producen por influencia del Catedrático de Arte de Domínguez Perrueta que tenía la obsesión de que sus alumnos conocieran bien las ciudades monumentales de Andalucía que prácticamente no conocía no sabían ni de su existencia no conocía el nombre y entre ellas Baeza por eso Domínguez Perrueta traía a todos sus alumnos esto lo estudió Gallego Morel no había curso que no trajera a Domínguez Perrueta a sus alumnos y viene aquí aquí lo que se parece lo que se produce es el encuentro con Antonio Machado en un sitio que no es el casino actual que la gente cree es el casino de los artesanos en la calle Concepción en la calle Corvera Corvera bueno allí y él defiende sus postulados habla con él se entienden curiosamente con Machado desde el primer momento fue una persona que contactó de verdad le llegó al alma Machado lo recordará en alguna ocasión esta entrevista le parece que era un chico que tenía estamos hablando de 16 17 18 años él había nacido en 1898 pues probablemente con 18 años o sea que realmente fue un flechazo intelectual y poético realmente mereció la pena aquel encuentro Gisos dice que seguramente el que Lorca derivara desde los estudios musicales a la práctica de la poesía es posible que por supuesto el encuentro con Antonio Machado tenga mucho que ver en eso tenga mucho que ver en eso es verdad la descripción de Baeza que hace una visión romántica que a que da yo la he utilizado muchas veces en algunos escritos míos porque verdaderamente es una descripción romántica pero con una fuerza expresiva ya se veía lo que iba a ser lo que iba a ser el gran Lorca efectivamente bueno damos hoy otro hito me interesaría decir algo de Gerardo Diego en Baeza realmente Gerardo Diego pasó una vez me parece pero tuvo alguna relación también con Machado Gerardo Diego es el poeta del 27 yo lo conocí ya muy al final de su vida ya tenía setenta y tantos años él era catedrático del Instituto Beatriz Galindo de Madrid cuando yo fui a Madrid de catedrático de instituto inauguramos o íbamos a inaugurar en el centro una aula de poesía y aula de música a la vez y dije a ver si nos traemos alguien que tenga relieve ya lo tenía era un escritor excepcional ahora leeremos algún poema suyo y fui a verlo y él me dijo no se preocupe después me habló ya de tú que algo que me pida un catedrático de instituto en aquellos momentos en Madrid estoy hablando de años setenta pues yo se lo voy a hacer y efectivamente nos dio una conferencia espléndida leyó poemas leyó poemas de Machado se portó maravillosamente y aquello supuso para el centro pues un gran apoyo en todos los sentidos el hecho de que Gerardo Diego ya una gloria consolidada hubiera estado en el centro él era otra cosa era otro tipo de poesía ya recordamos todos sus famosos poemas recordamos el famoso eniesto surtidor de sombra y sueño que acongojas el cielo con tu lanza chorro que las estrellas casi alcanza devanado a sí mismo en loco empeño mástil de soledad prodigio y leño flecha de fe saeta de esperanza hoy llego a ti riberas de las lanza peregrino al azar mi alma sin dueño cuando te vi señero dulce firme que ansiedad de sentir de diluirme y ascender como tú vuelto en cristales como tú negra torre de arduos filos ejemplos de delirios verticales mudo ciprés en el fervor de silos cualquiera que conozca el claustro de silos y conozca el ciprés que allí está hace 4 o 5 años estaba se dará cuenta de la forma de captar era la capacidad que tenía Gerardo para captar cualquier realidad de hecho el famosísimo poema del río Duero que todos recordamos porque pasaban los libros de texto el río Duero río Duero nadie acompañarte baja nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua indiferente o cobarde la ciudad vuelve la espalda no quiere ver en su espejo tu muralla desdentada tú viejo Duero sonríes entre las barbas de plata moliendo con tus romances las cosechas mal logradas y entre los santos de piedra y los álamos de magia pasas llevando en tus ondas palabras de amor palabra quien pudiera como tú a la vez quieto y en marcha cantar siempre el mismo verso pero con distinta agua río Duero río Duero nadie acompañarte baja nadie se detiene a oír tu eterna estrofa olvidada sino los enamorados que preguntan por sus almas y siembran en tus espumas palabras de amor palabras poema espléndido donde los haya sí quería hablarnos no sé si era de Miguel Avilés o algo quizás de Quevedo al final o de Miguel Avilés catedrático de historia de la UNED que murió hace muchos años en un accidente entre Baeza y Úbeda precisamente y que tuvo mucha amistad con Damoso cuando Damoso era pues muy jovencillo entonces sí Miguel Avilés era un personaje excepcional Miguel Avilés vino aquí a Baeza creo que en 1964 y el primer contacto con Baeza fue como pasaba con la gente que llegaba con Vicente Virbe o con cualquiera de los grandes personajes que pasaron por esta tierra porque Miguel era una cabeza excepcional yo lo conocí muy directamente a mí me dio clase un curso él no estuvo aquí un curso o dos cursos como mucho venía con muchas intenciones de cosas de hecho cuando pudo terminar su estudio de doctorado opositó inmediatamente a una cátedra estuvo primero en Cantabria después en Córdoba y se hizo un personaje de primer nivel era un poeta excepcional esto si es verdad que no está dicho era un poeta de primer nivel ahora estamos empezando a descubrir a Miguel Avilés poeta a mí me regaló yo era amigo suyo pero amigo como estudiante estudiaba el peru universitario un día aparece y me dice damos ahí tienes una cosa ve aprendiendo a odiarme y yo le dije bueno eso de aprender a odiarte ¿por qué? y me dio una visión de Baeza durísima la visión que se tenía en los años 60 Baeza campanas y rejas olivos y torres y tejas Baeza de olivos solteros de recuas que bajan al río por agua al subir el día todas las beatas cantan a Santa María y salen las gentes a estirar sus vidas perezosamente el padre Fernando es de las clarisas cada vez más torpe para decir misa Baeza Baeza cada casa hundida una ruina nueva tres astillas saltan por el clavo que entra cada diez viudas una parturienta en tu vientre estédil de piedra empolvada tan solo hay lechuzas y búhos y cornejas y los huracanes que antes te asediaban hoy son un soprillo que apenas se queja y se rasca al vientre pacíficamente con trozos de teja Baeza la ciudad vestida de harapos de piedra la que pide limosnas de vida sentada en los quicios de oscuras iglesias aquí en mis sandalias te llevo Baeza tu polvo de siglos también te abandona y al verme de paso subía las correas así ve Baeza Miguel en los años 60 Baeza hoy ha cambiado mucho hoy la gente joven ya no lo reconoce yo todavía asistía a la reconstrucción de la torre de la catedral que estaba temblorosa desde el terremoto de Lisboa después a la iglesia de Santa Cruz y prácticamente nada más no había nada más hoy ya con las inversiones que se han hecho Baeza es una gran ciudad monumentalmente hablando de primer nivel y esto ya es indiscutible es que claro Miguel Avilés cuando viene a Baeza es el momento de esa decadencia del declive máximo que arrancaba ya desde la segunda mitad del siglo XVII que lentamente va bajando pues es lo que ve Miguel Avilés que hemos conocido pues los que ya tenemos alguna edad luego a partir de la declaración de la ciudad como conjunto histórico artístico en 1966 lo recordará se hicieron muchas inversiones por parte de la Dirección General de Bellas Artes para restaurar monumentos y también la Consejería de Cultura cuando cogió la competencia la Junta de Andalucía ha invertido mucho y esto se le ha dado la vuelta con el sector servicios sin duda hoy Baeza no es comparable con la Baeza que yo conocí de más joven no tiene nada que ver hoy Baeza no será monumentalmente hablando de lo mejor de España en todos los textos aparece reflejado el carácter de primer nivel que tiene Baeza como ciudad monumental eso ya es indiscutible antes de terminar realmente como es lógico hemos cogido unos hitos hemos cogido una cima de la poesía con respecto a nuestra ciudad indudablemente hay otros poetas que se le puede que se puede atender en el siglo XX Antonio Carvajal que escribe sobre Baeza Antonio Checa Lechuga por supuesto Manuel Rueda Mezcoa actualmente Salvador García otras personas pero yo quería si te parece bien que hay un poema de Quevedo que no sé si te apetece leerlo y regalarnos lo que siempre probablemente yo siempre he dicho que este para mí es el mejor poema de la literatura española que con eso terminaríamos esta Baeza en la poesía con un clásico como es Quevedo que aunque no toque el tema de nuestra ciudad pero es un grandísimo poema habría que decir por lo menos que Miguel Hernández sí que anduvo por aquí Miguel Hernández el haberse casado con una quesareña lo vinculó a todas estas tierras sería cuestión en otra ocasión dedicarle algo a la relación Miguel Hernández Baeza hoy tenemos el archivo completo de Miguel Hernández en la diputación eso sí que fue una auténtica maravilla porque cualquiera que quiera saber algo de Miguel Hernández tiene que venir por Jaén eso dicho así con esta claridad supone mucho para la provincia de Jaén y por supuesto para la ciudad de Baeza y todo lo que esté vinculado el hecho de haberse casado con alguien de Quesada pues ahí está bien pues entonces terminamos leyendo el famoso poema el famoso soneto de Quevedo la mocedad del año la ambiciosa vergüenza del jardín el encarnado oloroso rubí tiro abreviado también del año presunción hermosa la ostentación lozana de la rosa deidad del campo estrella del cercado el almendro en su propia flor nevado que anticiparse a los calores osa reprensiones son o flora mudas de la hermosura y la suburbia humana que a las leyes de flor está sujeta tu edad se pasará mientras lo dudas de ayer te habrás de arrepentir mañana y tarde y con dolor serás discreta tarde y con dolor empieza por mocedad y termina por muerte cuando ya no haya remedio cuando ya no haya tiempo te acordarás de lo que has podido hacer en la vida es una lección se llama con ejemplos muestra a flora la brevedad de la hermosura para no malograrla tarde y con dolor te vas a dar cuenta de que se te ha pasado la vida bueno con esta con estos versos con este soneto de de quevedo pues damaso nos ha trasladado algunos de los botones importantes de muestra del desarrollo de la poesía histórica en nuestra ciudad y que nos ha hecho revivir con esa capacidad que él tiene de comunicación a través del recitado o de la lectura o de esa memoria tan prodigiosa que siempre ha tenido así es que muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno hasta un próximo programa que tocaremos seguramente el archivo histórico municipal y también tocaremos algún tema de arqueología y así sucesivamente a lo largo de los meses muchas gracias y buenas noches chau